Y el tiempo pasa y dime si Mujer que todavía te acuerdas de mi Y el tiempo pasa y dime que Haré si me acostumbro al olor de tu piel Días enteros pensando en tu regreso Aún no creo en ese último beso Baby yo soy consciente que tuve muchos tropiezos Dañé tus sentimientos Hoy acepto mi error y vuelvo aquí yo entenderé Si no me quieres recibir Pero dame un momento que te quiero a ti decir Lo que mi corazón hoy grita tiene que salir Todo lo que escribo, todo lo que pienso Me lleva mi vida a ese gran universo Que tener tus ojos algo difícil de igualar Créeme que me muero y por intentar Verte sonreír una vez más Como solías hacerlo te acordarás Y me arrepiento de no haber sido Al que llamar soy tu chico preferido La cosa no cambia, mi cora te aclama La única mujer que encende mi llama Extraño verte en la mañana sentada en la cama Tú me brindas calma, te necesito como al agua en el desierto Ya he cambiado, mira lo que invierto en tiempo Hago poesía y hasta hoy día Tú sigues siendo mi mejor melodía No te voy a mentir, no te voy a mentir, le di un giro a mi vida No soy el mismo hombre de aquellos días Quiero invitarte a soñar, motivarte para actuar Son mucho lo que sueñas pero hasta ahí no más Tú te doy algo más, menos palabras Y más salidas para construir Juntos así la nueva vida Ya no hay nada que esperar Dime si te gustaría Volverás es la que me hace brillar Quiero poplar tu corazón con mis canciones Caminar hasta tener que usar los bastones Habrán discusiones, no pondremos cabrones La diferencia en cara entre tú y yo Buscaremos las soluciones